¿Se imagina la combinación? Un buen libro y un delicioso plato de pasta. Bueno, exaltando los beneficios del consumo de pasta en una dieta saludable, hoy precisamente se realizó la celebración del Día Mundial de la Pasta, en donde junto a diversas actividades familiares y de recreación, muchas familias pudieron degustar un exquisito, ¿qué digo exquisito? Delicioso platillo, vea. Con la participación de música en vivo, bandas escolares y diversas actividades recreativas, familias guatemaltecas tuvieron la oportunidad de degustar un platillo de varios tipos de carbohidratos en la celebración del Día Mundial de la Pasta, la cual fue organizada por INTECAP en conjunto con empresas privadas y se desarrolló en el interior del Campo Marte, ubicado en la zona 5 capitalina. Este año el INTECAP y Pasta La Moderna desea celebrar el Día Mundial de la Pasta, el que se celebra el 25 de octubre, pero en nuestra casación se celebró el 6 de noviembre. El objetivo principal es de promover los nutrientes de la pasta. La realización de este evento no solo exaltaba las propiedades de la pasta en una dieta diaria, sino también tenía como objetivo la recaudación de fondos para apoyar centros de capacitación ubicados en el interior del país. La venta de aguas que nosotros estamos realizando es para recaudar fondos. Estos fondos se van a utilizar en la fase número 2 de un proyecto que tenemos con una aldea que está situada cerca de Antigua Guatemala. Esta comunidad no tiene nada y gracias al INTECAP nosotros estamos logrando recaudar fondos para poder hacer la fase 2 de este centro de capacitación.